de poder llevar a los comerciantes de la informalidad a la formalidad. Nosotros si vamos por la calle y vemos un puesto de gorditas, o vemos a una señora que vende dulces, o vemos un puesto de lote, lo primero que se nos viene a la mente es que es un comerciante informal. Pues no, ese comerciante, seguramente, y más los que están en el primer cuadro de la sociedad, tramitó un permiso, pagó un permiso. En base a las nuevas reglas que ya puso Hacienda, ya está dado de alta seguramente, porque si no, los inspectores que tiene Hacienda, pues levantan ahí un señalamiento.